No me das información suficiente, pero entiendo que al margen de lo que establezca el convenio colectivo se trata de una medida que habitualmente se recoge en los planes de igualdad. Respecto a esto, tengo que decirte que una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que los planes de igualdad de la empresa usuaria han de aplicarse también al personal contratado a través de empresas de trabajo temporal. Es una iniciativa que ha liderado Comisiones Obreras y por ello, para mayor información, ponte en contacto con nuestras delegadas y nuestros delegados en la empresa.